Señoras y señores, en Tarima, carnalizaje del municipio de Lenguazake, dirige el maestro Fabián Pachón, integrantes, Dayana Victoria Pedraza López en el requinto, Emily Gider Contreras Ramírez en el triple bandola, Jamie Nicol Ruiz Saldaya bajo acústico, Helen Juliet Huerta Sierra Timbales tambor andina y Johan Steven Ángel Cuevas en La Voz y Guacharaca. Estarán interpretando el primer tema del maestro Jorge Velosa, Julia Julia, el ritmo de Benegre, el segundo, La Cucharita del maestro Jorge Velosa, ritmo de Benegre, obra inédita, a Milenguazake, autor Fabián Pachón y naturalmente será la presentación, esta salida de Carlan Sake. Su maestro, el director Fabián Pachón, también nos envía un saludo especial de parte de la administración del municipio de Lenguazake. Muy buenas tardes al honorable jurado, a los grupos musicales, a toda la comunidad de Suta Tauza, un saludo muy especial de parte del atalle de Lenguazake, Francisco Augusto López, también de parte del IDECU. Contarles que hoy vengo con los follos saliendo apenas de Cascarón, este es un proyecto que arrancó en el mes de junio y que precisamente hoy tiene su segunda oportunidad en una tarima. Así que con toda la actitud, lo que sobra son muchas ganas, vamos con Prohibida de Sonido. Vamos al punto muchachos, Lula dice así. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo Carranzake y es un honor estar aquí presentando esto. Nuestro grupo apenas inició en el mes de junio, llevamos dos meses con instrumento gracias al señor alcalde Francisco López, pero por lo poquito que sabemos venimos a mostrarle que tenemos muchas ganas de aprender y de disfrutar la música carranguera porque realmente es un honor tocar música carranguera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!